¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Entiendo que ya pueden hablarme a eso. Vale, muy bien. Vamos a colocar nuestra asistencia en el auditor, por favor. Descomparto mi pantallita. Eso. Ahí creo que lo tenemos. Funciona. Química orgánica 2. Continuamos con los polímeros. Caucho, natural y sintético. Muy bien. Rápidamente. Que fue lo último que vimos en la última clase. Para colocarle el tema de la clase día de hoy. Y de esta manera seguimos haciendo nuestro control al sílabo. Ya se nos va a abrir esto. ¿Está con frío la computadora o qué pasa con ella? Que no va a ser rápido. Perfecto. Vamos a ver. Hablamos ya de... Ah, ya sé en lo que entrábamos. Gramos de copolímeros, de los injertos, las velocidades de reacción. Perfecto. Exacto. Todos los polímeros que hemos visto hasta este momento es Chain Growth. Ahora empezamos con lo que es Step Growth Polymerization. O también conocido como crecimiento escalonado de polimerización, ¿no? Aquí colocamos Step Growth Polymerization. Y, oh, crecimiento escalonado. Crecimiento escalonado. Crecimiento escalonado. Oh, límeros. Perfecto. Oh, viva el error. Viva el error al guardar los datos de la química orgánica. Vamos a ver. Tenemos diez presentes. Y aquí en la sala de... De... El Teams tenemos... Trece personas presentes. Y el resto de personas que solo vienen en las... Los días que tenemos prueba. Qué extraño. Bueno. Es ahí cuando llegan los veintiuno. Y se completa todo el paralelo. Vale. Bien. Entonces... Aquí no tengo nada. Eso. Coloquemos aquí... Nuestra presentación que la tenemos. Y... Me confirman si me escuchan y si es que pueden ver la... La presentación, chicos. Sí, doctor. Se puede ver. Perfecto. Y me escuchan... Y me escuchan bien. De acuerdo. Acuérdate que todo esto viene... Por el tema de las clasificaciones que nosotros, los seres humanos... Les queremos dar a lo que estamos estudiando. ¿Sí? Entonces, la primera gran clasificación inmensa de los polímeros nació por... A ver. Pensemos cuáles son los mecanismos de reacción. O las reacciones. O la manera... En que nosotros obtenemos polímeros. Y pues se les clasificó en crecimiento de cadena. La cadena va aumentándose. ¿Verdad? En... Chain Growth. Polimerization. Y... La siguiente forma de clasificación. Digamos esto de lo que es el famoso crecimiento escalonado. El Step Growth Polimerization. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de... De... De Chain Growth. De crecimiento de cadena. Fueron apareciendo otros términos que también... Se aplican a esta... A esta forma de obtener un polímero. Es decir. Términos como el polímero cristalino y no cristalino. Mira, por ejemplo. ¿No es cierto? Cristalino como los... Como el ejemplo que les mencionaba. De las... De los... De los videos. Todos ordenados y todos perfectos. ¿Verdad? De los que son completamente desordenados. Eh... Términos como... Atáctico. Isotáctico. Sindiotáctico. Eh... También se los va... Se los va a... A tener aquí presentes. ¿De acuerdo? Eh... Términos como copolimerización. Polímeros injertos. También se lo debe tomar en cuenta aquí. El tema de lo que es, eh... Entre cruzamientos. ¿Verdad? O crosslink polímeros. En... De que se unían entre sí las cadenas. También lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? Y recuerda que... La química de estos polímeros. De estos plásticos en general. Como... Les conocemos en nuestra vida cotidiana. Que no es una buena clasificación. O sea... Es decir... Esto es un plástico. Y... Imagínate... Está bien como para las personas no... Iniciadas de la materia de la química. ¿De acuerdo? Eh... Ahora llegamos a los stepbook. Bien. Ah... Recordemos de que, eh... En lo que es crecimiento de cadena. Eh... Decíamos... La cantidad de átomos de carbono. Hidrógeno, nitrógeno. Es decir... La cantidad de átomos que tú ves. En el monómero. Va a ser exactamente la misma. Cantidad de átomos que ves en la unidad de repetición del polímero. Bien. ¿No es cierto? Era... Esa es la manera. Y decíamos... ¿Cómo diferenciar la manera o el camino en el cual se forman estos polímeros? Pues... Estábamos claros de que se tenía que dar en los pasos de iniciación. Iniciación... A ver... ¿Con qué iniciábamos? ¿Verdad? Si es que era catalizadores, temperatura... O si es que había la presencia de un carbocatión. O si poníamos por ahí un órgano metálico. Un órgano metálico. Bueno... Y teníamos ahí la... La... La diferencia para poder decir... Mira, este... Este... Se dio por radicales libres. O por carbocationes. O por carboniones. Etcétera. Vale. Bien. Aquí... Fíjate... Se podría pensar de que el crecimiento escalonado... Pues... Es un caso especial de los polímeros... De los copolímeros. Porque en los copolímeros habíamos hablado. ¿No es cierto? De que teníamos A y B. ¿No es cierto? Y que... Pues... Dependía de las velocidades de reacción. Para ver cómo se unían entre sí las unidades. ¿Verdad? Aquí... Les pongo esta... 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 Esta diapositiva anterior. Es decir... Dependía de esta velocidad de reacción de acá. Y... Se les dio un pequeño esquema. De cómo se... Cómo se establece... La velocidad de una reacción. Y les dije... Póngale un asterisco aquí en su materia. Porque esto lo van a ver más profundo. En lo que es... Ingeniería de las reacciones 1 y 2. ¿Verdad? Ah... Pero aquí teníamos de que... Pues los puedes tener así alternados. O los puedes tener como aleatorios. O que van como bloques. Etcétera. ¿De acuerdo? Podrías pensar inicialmente... Que el crecimiento escalonado... Por esta reacción que se da entre los dos monómeros. Entre el monómero A y el monómero B. ¿No es cierto? Es un caso especial o un caso particular de eso. Yo pienso que va más allá. Eh... ¿Por qué? Porque... Lo interesante de estos monómeros A y B... Para hacer polimerización por crecimiento escalonado... Es que presentan grupos funcionales. Eh... Y ahí en la diapositiva te coloco disfuncionales. A ver, profe, explíqueme esto. ¿Cómo es esto de un grupo funcional? Un grupo orgánico. Pero ahora me dice que son disfuncionales. A ver, sería bueno de que me lo... De que se vaya aclarando esto. Disfuncionales porque... Quiere decir de que no pueden reaccionar entre sí. Como sucede regularmente con el doble enlace. Que son los ejemplos de base que hemos tenido. ¿No es cierto? O sea, solito un alcohol no te reacciona con otro alcohol. ¿Vale? O sea, no reaccionan entre sí los alcoholes. O no reaccionan entre sí los ácidos carboxílicos. ¿De acuerdo? Por tanto, no... Como que se corta la posibilidad de que uno reaccione consigo mismo. Sino necesariamente tiene que reaccionar el uno con el otro. ¿De acuerdo? Y aquí te pongo un ejemplo. Ya sabemos por la química orgánica 1 que hemos recibido. Que los alcoholes pueden reaccionar con los ácidos carboxílicos a través de la famosa esterificación de Fischer. ¿Sí? Y que se estudia el mecanismo de la esterificación de Fischer en la orgánica 1. Para obtener un éster. ¿No es cierto? Alcohol más ácido igual éster. Bien. Perfecto. ¿Sí? Entonces, de ahí se va a derivar el nombre de estos polímeros que son de crecimiento escalonado. Es decir, en cada monómero tienes un grupo funcional que por sí no reacciona consigo mismo. Pero que puede reaccionar con el grupo funcional, el grupo orgánico de la otra molécula. Para formar, pues, otros grupos funcionales orgánicos ya conocidos. Alcohol más ácido éster. El polímero sería un poliéster. Muchos ésteres repetidos en la cadena, ¿verdad? Si yo tengo una amina y la hago reaccionar con un ácido carboxílico, pues obtengo una amida. ¿Vale? Por tanto, el polímero sería una poliamida. Y así con los grupos funcionales. ¿De acuerdo? Y eso es algo que es lo que tienes que tener en cuenta. Otro de los detalles es que en el crecimiento escalonado, la cantidad de átomos que tú ves en las unidades de repetición del polímero no es la misma cantidad de átomos que tú ves en los monómeros. Que eso también se le identifica inmediatamente, ¿no? Si parto, siempre hay una pérdida de átomos en general, no solo de carbono, sino de átomos porque se forma una molécula pequeña. Es decir, cuando reaccionan dos grupos orgánicos entre sí, por lo general, tienes tú la pérdida de una molécula pequeña. Ejemplo, agua. Alcohol más ácido formó un éster, pierdes una molécula de agua, por ejemplo. Entonces, es alcohol más ácido, ácido más alcohol, alcohol más ácido, ácido más alcohol, alcohol más ácido, ácido más alcohol. ¿Sí? Es así como se van uniendo entre sí los monómeros para obtener este tipo de polímeros, ¿de acuerdo? Ácido con ácido no hay reacción, alcohol con alcohol no hay reacción, en el ejemplo que estás viendo en la diapositiva, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, aquí te pongo un ejemplo que es bastante común, ¿no? Tengo un diol, cualquiera que este sea, el más común de los dioles, ¿cuál es? ¿Le conoces al más común de los dioles, el de tres átomos de carbono? ¿Sabes cómo se llama? O el de dos átomos de carbono. Etanodiol, propanotriol, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, estos alcoholes polihidroxilados, ¿no? Si esto pueden tener bajo o alto peso molecular, esto se sabe por la cantidad de átomos de carbono, ¿no? Igual en lo que son los ácidos, pues aquí va a ser de preferencia tener poliácidos, o sea, es decir, moléculas con dos ácidos carboxílicos o moléculas con dos alcoholes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la idea es que la cadena siga creciendo por donde tú tengas los grupos funcionales. Si solo tuvieras un ácido, ¿verdad? Fíjate que esto podría ser el inicio de la cadena, ¿no es cierto? Tengo un ácido carboxílico, imagínate que solo tengo mi molécula, un ácido carboxílico va a reaccionar una sola vez y ya está. Igual si es que tuviera un solo alcohol, reacciona una sola vez, se forma el éster y ya está. Acuérdate que no existe la posibilidad, o es muy pequeña la posibilidad, prácticamente nula, de que reaccionen entre sí las moléculas, ¿vale? Entonces es preferible para este tipo de polímeros que tengas dos grupos orgánicos funcionales de la molécula. Y así es lo que tú puedes sumar, ácido más alcohol, alcohol más ácido y etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene una cosa súper interesante, ¿verdad? Pues ya sabemos, ¿no es cierto?, de que existe la formación de este grupo funcional del éster cuando reacciona el ácido con el alcohol. Pero mira qué interesante esto que nos pone aquí el autor de esta imagen y que la comparto yo en la diapositiva. Nos está diciendo, ah, a ver, ponte pilas y ponte... Mira, aquí tengo un alcohol éster ácido, que es el que sale de la primera reacción, ¿verdad? El que sale de la primera reacción de nuestras dos moléculas. Entonces, aquí existen más posibilidades de que esto siga reaccionando para seguir formando su polímero, ¿sí? Porque este lado ácido puede reaccionar con otra molécula del diol con la cual empieza para obtener esto de aquí. Pero fíjate, siempre se van a formar más grupos de éster, ¿no? Más grupos de éster. O que esta parte de acá, esta parte de aquí de la molécula, ¿no es cierto?, reacciona con esto y te forma un diéster diol. Sí, o que esta parte de acá de la molécula, mira, te reaccione con otra molécula de ácido, ¿vale? Para tener un diéster diácido, ¿sí? Pero tienes el éster, tienes el éster aquí formado, tienes el éster aquí formado, ¿de acuerdo? O que esta molécula reaccione consigo misma para tener un alcohol triéster ácido y se te van a formar nuevamente los ésteres, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, todas estas posibilidades existen cuando tienes este tipo de polimerización, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí viene el tema del poliéster, porque por donde quiera que te reaccione la molécula, por cualquiera de los dos extremos que te reaccione, sea por el extremo ácido o sea por el extremo alcohol, en mi ejemplo, va a seguir creciendo la cadena. Va a seguir creciendo la cadena. Entonces, fíjate, aquí lo normal sería que esta cadena de mi ejemplo número uno, aquí en mi diapositiva, es que empiece a reaccionar con ácidos por aquí, ¿no? Por aquí con otro ácido y por aquí con otro ácido para seguir formando el éster. Lo normal sería que en esta molécula, en el ejemplo número dos, pues este ácido reaccione con un alcohol o este ácido reaccione con otro alcohol. Perfecto. Y esos alcoholes reaccionarán con ácidos y esos ácidos reaccionarán con alcoholes. ¿Ves cómo va creciendo la cadena? Ahora, si tengo los extremos alcoholes, va a reaccionar con ácidos, por tanto quedarán extremos ácidos o extremos de alcoholes en el crecimiento de la cadena. Y en cada uno de los pasos se va perdiendo la molécula, ¿de acuerdo? Esta es una de las cosas que debes tener súper claro, de por dónde es lo que se va moviendo esta cadena, cómo va avanzando el crecimiento del polímero, ¿de acuerdo? De ahí, otra cosa que es común con la polimerización de crecimiento de cadenas, que igual puedes identificar o mencionar las tres etapas de la polimerización. Y si es que tienes esas tres etapas, también puedes tú controlar, tú como ingeniero de procesos, puedes controlar el avance de la polimerización. Dicho en otras palabras, tú puedes decidir cuánto tiempo dejas avanzar la reacción. Y el decidir cuánto tiempo dejas avanzar la reacción, estás decidiendo la cantidad, entre otras cosas, pero básicamente la cantidad de las unidades de repetición que va a tener tu polímero. Y si decides esa cantidad, estás decidiendo que peso molecular de polímero vas a obtener. Y si es que decides eso, pues ya de manera indirecta estás decidiendo qué propiedades físicas va a tener este polímero, ¿de acuerdo? Si va a ser cristalino, si no va a ser cristalino, y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, un ejercicio que es interesante aquí hacer en este tipo de polimerización, porque pienso que la idea central está bastante entendida. O sea, si logras entender, dices, sí, 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 lo que me dice mi profe, se entiende. O sea, cae dentro del campo de, pienso yo, que se puede entender, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que es interesante es ir mirando ejemplos de polímeros, mirando ejemplos de polímeros, y pues tratar de definir cuáles son los monómeros. Sabiendo la unidad de repetición, ¿no es cierto? Tú puedas decir, ah, los monómeros de los que iniciamos para esto son tales. Y aquí te pongo un ejemplo, fíjate, el famoso PET. Este de aquí es la unidad de repetición de lo que tú conoces en la actualidad, ¿sí? Bueno, desde antes mismo, pero ahora toma mucho más sentido por el tema de la parte ambiental, las botellas plásticas, etcétera, ¿no? Esto es conocido también como Dacrón, es también conocido como Milar, en otras palabras, es PET, cuando se hace fibra, así, pues, cuando sirve para hacer botellas, ¿de acuerdo? Entonces, viendo la molécula, ¿qué digo? Viendo la unidad de repetición del polímero, porque, ya te digo, son moléculas tan grandes que no puedes, no puedes ver toda la molécula, sino ves la unidad de repetición. ¿Es un poliéster? Sí, claro, porque estoy viendo los ésteres aquí, ¿no? Mira, aquí estoy viendo un éster, ¿no es cierto? Y yo esperaría que aquí al lado tenga otro éster, ¿no? Tenga otro éster. De ahí el nombre poliéster, ¿de acuerdo? Entonces, tú ves la molécula y dices, a ver, ¿cuáles son los monómeros que dieron origen a este caballero? Por un lado tienes el etilenglicol, el famoso etanodiol, no sé, ¿verdad? Aquí lo tienes. ¿Dónde estás? No, no quiero finir, yo quiero un marcador. Eso. Mira, aquí lo tienes el etanodiol. Imagínate que aquí tienes un hidrógeno. En cuanto son monómeros, ¿verdad? Aquí tienes otro hidrógeno. Ahí lo tienes, ¿no? Etanodiol. ¿Sí? Y el ácido tereftálico, que es el ácido 1,4 benzenodicarboxílico, ¿verdad? 1,4 o el para-benzenodicarboxílico, ¿verdad? Y aquí lo tienes, el ácido tereftálico. Reaccionan los dos y te forma el famoso ultra y conocido peto. Entonces, te digo, es interesante, por ejemplo, fíjate. Fíjate, aquí te pongo otro, otro ejemplito para hacerlo, para hacerlo, para hacerlo con ustedes. ¿Sí? Cuando ves estos polímeros escalonados, descubre cuáles son los monómeros, ¿no? Entonces, fíjate, el ejemplo dice, ¿Codel es un poliéster? ¿Tienen claros por qué es un poliéster? Un poliéster, esto de aquí. Se ven las unidades que uno está repetidas, el éster, varias veces. Mira, aquí tienes el uno y aquí tienes el unéster, ¿no? Ya. Bien. Y aquí estaría el otro éster, ¿no? No está dibujado el oxígeno, pero aquí estaría el otro éster. Ya. ¿De cuál es el monómero está hecho? ¿Podrías decirlo? Los puedo dibujar acá. Mientras tú me das el nombre. Cualquiera, ¿ah? Que se anime. ¡Ay, ya están 16 presentes! ¡Qué alegría! Este es el un monómero. Correspondería a esta parte de acá de la molécula, ¿no? Y el otro monómero sería más. Aquí está, ¿no? OHCH2. El ciclohexano. Nombre de estos compuestos, chicos. Por favor, ¿qué nombre les daría? Les escucho. Yo voy a luchar total, ¿no? ¿No? Bien. Bien. ¿Qué nombre le dan a esos monumentos? Gracias. Profesor, el primero sería el ácido oftálico. El ácido tereftálico. ¿Otro nombre para el ácido tereftálico? Muy bien. Estoy de acuerdo contigo en el nombre tradicional, pero el nombre IUPAC. ¿Ácido pereftálico? Ha sido tereftálico, sí. Ha sido tereftálico, sí. Eso ya lo dijo el compañero, está perfecto, gracias a los dos. Pero el nombre IUPAC, el nombre sistemático, no sé cómo le quieran llamar, el nombre de la química orgánica. ¿Há sido benzeno 1,4-dicarboxílico? Ha sido 1,4-benzeno-dicarboxílico, sí señora, muy bien. Gracias. También podría llamarle esto el ácido 4-carboxi-benzoico, ¿no? O sea, de aquí también podría ser el ácido 4-carboxi-benzoico. Cuando un ácido carboxílico se le nombra como si fuera sustituyente del otro, ¿sí? Carboxi. También podría ser el ácido 4-carboxi-benzoico. ¿Te escucho? ¿Te escucho? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿También podría ser el ácido 4-carboxílico? Se cortó en una parte, solo escuchamos el final que decía dicarboxílico. Si le quieres... Ha sido benzeno 1,4-dicarboxílico, también podría ser... Puede ser, sí. 1,4-benzeno-dicarboxílico, sí, claro. Ya, y el monómero 2, ¿cómo le llamarían al monómero número 2? No, ya, y el monómero 1. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Sí. 4-carboxílicos. Gracias. ¿No tienen un nombre o están achulados en decirlo? Hablen con toda confianza, ¿no? Verán que no es lección ni nada de eso. ¿O me van a decir también que en la química orgánica 1 les dijeron que en orgánica 2 aprendían a hacer nomenclatura? Gracias. 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 ¿Cuándo son dos? ¿Cuándo son dos? Sí, cuando son dos, pero cuando están en la cadena principal. ¿Diol, triol, esas cosas? Sí, correcto, pero cuando son parte de la cadena principal. ¿De acuerdo? ¿Podríamos tomar a uno de estos alcoholes como cadena principal? Sí, podríamos hacerlo, ¿de acuerdo? Pero el nombre sería diferente, ¿vale? Entonces, hay que decidir cuál es la cadena principal. O este metanol es la cadena principal, o este metanol es la cadena principal, va a terminar haciendo lo mismo, o el ciclohexano es la cadena principal. ¿De acuerdo? No hay un nombre químico para una cadena principal así compleja como el ciclohexano con los metiles a los lados. O sea, no hay nombre propio para esa cadena, ¿no? Bien. Ya. Entonces, con estas consideraciones, sigan pensando en el nombre y sigan diciéndolo. Si quieren escribirlo, por favor, en el chat, capaz que tienen recelo a hablarlo, ¿no es cierto? Escríbanlo en el chat. Y yo lo leo y pues les digo, si o no, tibio, tibio, caliente, caliente. Ajá. 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 Gracias. 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 Marco, Charles, dime. ¿No sería el 1,4-di-etanol-ciclohexano? 1,4-di-etanol-ciclohexano. Tengo un problema con ese nombre. La palabra etanol es cuando está de dos carbonos. Etanol, ¿no es cierto? Y aquí solo veo un carbono. Y se utiliza el etanol, la terminación mol, cuando es parte de la cadena principal. Entonces, sí, estoy de acuerdo con el 1,4, que hasta ahora veo que estoy coincidente con las dos personas que han hablado, ¿no? 1,4, sí. Ya. ¿Cómo se dice cuando los sustituyentes, cuando tiene sustituyentes repetidos? ¿Qué palabra se utiliza cuando tiene sustituyentes repetidos? ¿Se utiliza el di? El di cuando los sustituyentes repetidos son sencillos. Esto es químico orgánico 1, señorita, señores. Me parece que era bis. Bis. Te parece que era bis y estás y acertaste. Bis. 1,4 bis. ¿Cómo se llama esto cuando está de sustituyente? ¿Por qué vamos a llamar estos de aquí sustituyentes? ¿Cómo se llama eso? Sí, creo que sano, ¿no? ¿Cómo le llamarían a ese de ahí? ¿Cómo se llama esto cuando está repetido? ¿Cómo se llama esto cuando está repetido? Ya. 1,4 bis. Sería hidroximetanol. Hidroximetil. Hidroximetil, perfecto. Un hidroximetil. 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 Ahí están los nombres de los dos monómeros. Creo que eso sería, ya te digo, lo interesante. Académicamente chévere, como para ponerles cosas difíciles a ustedes de las lecciones, de las pruebas, ¿no? Darles la unidad de repetición del polímero y decirles, a ver, ¿cómo se llaman los monómeros? Esto sería muy interesante. Bien. Entonces, esta palabra nos acompaña a nosotros desde 1933. La palabra nylon. ¿Sí? Y estamos hablando de lo que son poliamidas, ¿de acuerdo? Polímeros obtenidos a través de polimerization, en Step World Polimerization, ¿de acuerdo? La primera patente y quien desarrolló la tecnología para el nylon como tal es DuPont Company, ¿sí? Así como estudiamos con ustedes al inicio en la BASF, acordaránse de la BASF, el Badisch Anilin und Soda Fabrik de los alemanes, uno de los análogos en tamaño de empresa a nivel mundial dentro del mundo de la química, pero en la parte de Norteamérica es DuPont, ¿de acuerdo? Pues los primeros que reservaron el famoso nylon, ¿de acuerdo? Que revolucionó la industria totalmente, ¿de acuerdo? Y pues aparecieron las panty medias, ¿no? Las medias nylon para las, para como prenda del vestido, como prenda de vestir. Entonces, fíjate, es increíble, ¿de acuerdo? Está puesto aquí la reacción de cómo obtener el famoso nylon 6, que fue el primero que salió de la fábrica de DuPont, ¿de acuerdo? No, que parte es de una sola molécula, que es el caprolactamo, ¿sí? Que, de manera interesante, es una molécula que viene ya con la, con el grupo amida incluido, ¿no? El caprolactamo. Pero, el instante en que le pones esta temperatura, que no es pequeña, ¿verdad? Pues, digamos que se te rompe ahí, ¿verdad? Y ya tienes las dos puntas por las cuales va creciendo el polímero, ¿no? Porque por esta punta del carbonilo, aquí se nos va a unir una amina, ¿verdad? Y por esta punta de la amina se nos van a unir los carbonilos. Y así va creciendo el polímero, ¿de acuerdo? Al ser tan relevante este polímero, el nylon, para nuestra vida diaria, y como estoy convencido de que a ustedes les gusta la historia de las ciencias, les he compartido aquí en la presentación, y que están también documentos colocados en el aula virtual, primero las dos patentes, la patente de 1931 y la patente de 1938, de las, de las fibras sintéticas y la condensación lineal de polímeros, ¿de acuerdo? Y les he puesto también un documento de 1988 en el cual el señor Wallace Hume, ¿en qué digo? El señor Kaufman, Kaufman, este alemán, te hace una reseña histórica súper plena de cómo el señor Wallace Carotens obtuvo el nylon, ¿de acuerdo? Es súper plena, esta parte de la historia es súper plena, ¿de acuerdo? Pienso yo que ustedes se habrán preguntado por qué el profe varias veces durante estas presentaciones nos pide que leamos patentes, ¿sí? Si tú quieres saber, tu estudiante de ingeniería, ¿no es cierto? Dices, oye, me gustaría saber cómo, cómo se está haciendo, cómo se está fabricando un determinado componente, ¿verdad? O, lo mejor es que voy a ir a hacer tu búsqueda en las patentes. Ahí tienes descrito el procedimiento paso a paso, ¿de acuerdo? Porque esa es una de las condiciones de las patentes. Es decir, tú tienes un nuevo proceso, ¿de acuerdo? Una nueva forma o encontraste un nuevo material. Imagínate 1931, 1938. Cuando deciden, cuando ya encuentran este nuevo material llamado nylon. Evidentemente hay que patentar el material, ¿no es cierto? Pero para patentar el material, tienes que patentar la forma en que se hace el material. ¿De acuerdo? O sea, el procedimiento. Mezcle A con B, tanda tan, hágale esto, aquello, saque, calienta, ponga, triture, muela, haga lo que usted quiera. Y va a obtener este nuevo material, ¿sí? Entonces, los estados te brindan la protección de tu descubrimiento, de tu invención a través de una patente. La protección es que solo tú, durante 20 años, de manera exclusiva, puedes hacer uso comercial de tu patente. Es decir, solo tú y exclusivo para ti, ¿sí? Pero, a cambio, el estado dice, y esto es a nivel mundial, ojo, no solo es cosa del Ecuador ni de Estados Unidos. Pero a nivel mundial te dice, muy bien, solo usted puede hacer uso de su patente, está protegido por esto. Pero, la patente es de conocimiento universal. O sea, todo mundo sabe que está patentado a detalle, ¿sí? Y, pues, pero el único que puede hacer uso es usted, que es el inventor, por 20 años. Entonces, ya te digo, tú estudiante de ingeniería, si quieres enterarte, digo, es cómo se está haciendo cerveza artesanal, y cómo hace Heineken su cerveza, o cómo hace, como esto, no sé si tengan patetado el proceso Barweiser, yo no sé, esas marcas grandes de cerveza, o cómo le sacan el alcohol a la cerveza, por ejemplo, o cualquier cosa en el mundo de la tecnología, ¿sí? No vayas a buscar en Google directamente, ¿no? ¿Cómo se hace cerveza? No, ahí te encontrarás tontería y media, ¿de acuerdo? Si te quieres realmente ir y ver cómo hacen las grandes marcas, las que hacen las patentes, pues, ves a las bases de datos de patentes que es de uso libre, total, ¿sí? Y existe algo llamado Google Patents, ¿sí? Tú pones en el buscador, déjame decir que lo podemos ver ahora, fíjate. Ah, pingo. Aquí pongamos Google Patents. Sí, mira. Google Patents. Y hay un buscador exclusivo del señor Google en la base de datos de patentes. Pum, te pones aquí, Google Patents. Y, pues, tú dices, buscaremos, ¿no? A ver, busquemos. ¿Qué sé yo? Patentes de Oxford, por ejemplo. Oxford, AstraZeneca. Así nomás. Pum. Y aquí tienes, ¿no es cierto? Fíjate. Las patentes, ¿no es cierto? De Oxford, AstraZeneca. Ajá. Y todo lo que se ha patentado por COVID, por ejemplo. Y quieres ver cómo lo hace, ¿no es cierto? Pues aquí lo tienes. ¿No es cierto? Por ejemplo, pongamos Bacin. Bacin. Aquí tienes, por ejemplo, fíjate. Las patentes de Oxford, AstraZeneca, Bacin. Bacin COVID, pongamos COVID. O SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, punto. Ah, ya sin COVID. Ya. Dices, probation. Eh, aquí está, pues, por ejemplo. Production, aquí, mira. Desde animales transgénicos, glucosaminación. Entonces, si tú quieres enterarte de cómo están haciendo, de las patentes que están, por ejemplo, por detrás de las vacunas, ¿no es cierto? Puedes llegar acá, ¿no? Pongamos esto, Bacin de COVID. Ah, no vivo. Ah, mira. Coronavirus, no. Coronavirus, Bacin. Fosforilado, mira. Entras aquí. Y puedes ver la patente entera. Es decir, todo lo que está ahí. Ah, oh, pero esta creo que está en inglés, chuta. Lenguaje en chino, pero bueno. Tú puedes bajar el PDF, ¿no? Y aquí está la patente. Bueno, estos chinos, chuta. Tienen patentes para aburrirse, aunque ustedes no lo creen. Y eso, es decir, por eso es lo que te mando yo leer patentes. Tú quieres saber el estado de la técnica. ¿Cómo están, no es cierto? Nombras, muchas piezas de los automóviles son moldearias y, pues, los famosos cierres de velcro, que los debes haber visto en alguna manera, para mencionar alguno de los usos de lo que es el nylon, ¿de acuerdo? Entonces, esto tiene algo súper, súper potente, ¿de acuerdo? Y es en este punto cuando llegamos al famoso taller del nylon, ¿sí? Que es realizar este tallercito del nylon, ¿de acuerdo? The history of nylon, ¿de acuerdo? Entonces, la idea del taller es que ustedes puedan responder a estas preguntas, ¿de acuerdo? Puedan responder a estas preguntas, pero para poder resolver estas preguntas, debes leerte estos tres documentos de aquí, ¿de acuerdo? Utilizando estos tres documentos de acá, las dos patentes y la lectura de Wallace Hume, Carthens and Nailers, publicado por Kaufman en el 88, que esto está en el aula virtual, respondes a estas preguntas. Mi recomendación es, no utilices otras fuentes que no sean estas tres lecturas. O sea, si vas y pones estas preguntas en el Google, te van a salir respuestas, pero créeme que ya me las conozco todas. Y esto va a ser taller. Y con este taller, hacemos algo llamado auto-evaluación y algo llamado co-evaluación. ¿A qué me refiero? Auto-evaluación, tú mismo te vas a calificar tu trabajo. Tú mismo, tú solito, te vas a calificar tu trabajo en función de una rúbrica que ya te la voy a colocar ahí en el aula virtual. Tú solito te autocalificas tu trabajo. Y una vez de que hayas autocalificado tu trabajo, te calificas el trabajo de los otros compañeros, de tres o cuatro, de cinco compañeros adicionales. No, no, son veinte. Ustedes, sí, uno, sí, puedes calificarle cinco personas tranquilamente, cinco trabajos adicionales cada uno de ustedes, ¿no? Y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, así funciona este taller. Y les van a salir dos notas, una nota de auto-evaluación, una nota por haber enviado y una nota por haber calificado. Y donde se ven las notas que tú recibiste de tus compañeros, ¿de acuerdo? ¿Dónde todo esto? En el aula virtual, ¿sí? Entonces, déjame de una vez configurarles para que puedan empezar ya con las lecturas, ¿no? A ver, aquí estamos. Vamos a buscar en dónde está el taller de nylon, que ya hay que activar este taller número dos. Historia y futuro del nylon, ¿correcto? Aquí vamos la edición. Este ya les envié de los primeros conductores, que tenían que ver las charlas de los premios nobeles. No me han comentado. Yo imagino que cuando no me comentan nada, ¿no es cierto? Pues, no me comentan nada. Yo pienso que todo está yendo súper bien, ¿no? De que todo marcha perfecto, de que no tienen ninguna duda y todo lo está yendo como la seda, ¿no? Ya. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es configurar de nuevo esta, esta historia y futuro del nylon. Aquí evitamos los ajustes. Perfecto. Dice, mira, realiza una búsqueda de los documentos y videos proporcionados en la zona de recursos del curso. Tanto en los videos como en la, en la, en los documentos que te estoy dando. Y esto ya, no, esto ya en el internet, no, sino solo ya, esto ya estaba puesto para cuando no, para cuando no estaban cargados los recursos, ¿no? Dice, para ya más información sobre nylon y las fibras sintéticas para responder a las siguientes preguntas, ¿no? Cuando se produjo la primera síntesis viable, aquí está puesto en castellano las preguntas de, en que estaban puestos en inglés en la presentación, ¿no? Ya, déjame ver esto de aquí, con la, ya, lo calificas por rúbrica, calificación por el envío, la calificación por enviar es componente individual, ¿no es cierto? Minimo es 14, y le quiero la calificación por la evaluación, es también componente individual, son muchas individuales todas estas, ¿no? Decimal estos, bien, entonces, estructuras para el envío. Una vez realizada la búsqueda y que hayas redactado tu respuesta a todas y cada una de las preguntas propuestas, elaborar un documento usando el procesador de textos, transformarlo en PDF y cargarlo en el espacio del taller. Sigue el formato de una tabla en que en la primera columna coloques la pregunta y en la segunda columna coloques la respuesta de la misma. Considera que la extensión máxima es de dos hojas de respuesta. O sea, te haces una tablita ahí en tu procesador de texto, en la primera columna pones la pregunta y en la segunda columna le pones a la respuesta. Para todas las preguntas, una respuesta, ¿no es cierto? Y para todas las preguntas, máximo dos páginas, oirás, máximo dos páginas. ¿De acuerdo? Por eso, respuestas concretas. Ya te digo, como se ha lanzado varios semestres de este, varios semestres de este taller, no irás a copiarte de la Wikipedia o de esas páginas que aparecen por ahí, que ya me las conozco todas esas respuestas. ¿De acuerdo? Ya. Número máximo es uno de PDF. Listo. Instrucciones para evaluación, siguiendo la rúbrica que se plantea, realiza la autoevaluación de tu trabajo y realiza la eterevaluación del trabajo de, en, tres, podrá ser, cuatro pongamos, cuatro. Cuatro de tus compañeros de curso, ¿no? Vean. Dice, los estudiantes pueden evaluar, sí. Comentario, habilitado y obligatorio. ¿Ya? Bueno, una vez el taller ha vivido las fases de autoevaluación y autoevaluación, entramos en la fase en la cual yo les doy mi calificación, que es donde sale el promedio de todas estas, ¿no? Y sus envíos. Bien. Entonces, disponibilidad. Abierto para envíos desde cuando vamos a darles 15 días para que ustedes realicen esto de la forma más tranquila posible. ¿De acuerdo? ¿Para qué no? Hoy estamos 27, ¿verdad? Ah, una semana sería el tres, dos semanas sería el diez, sí, para el diez. Perfecto. Entonces, verás, les permitimos la entrega desde el diez, ¿no es cierto? Desde el diez de febrero a las cero horas. Dice, fecha límite para los envíos. ¿Hasta cuándo podrías enviar esto? Mira, si te estoy dando hasta el diez, fecha límite hasta el trece, ¿no? Eh, hasta el trece de febrero te iría bastante. Hasta San Valentín. Eso. Hasta el trece de febrero. Hasta la medianoche. ¿De acuerdo? Dice, cambiar a la siguiente fase. O sea, durante todo este tiempo del diez al trece de febrero, tú puedes enviar, ¿no? Tú puedes enviar las respuestas a tus preguntas. Vale. Listo. ¿Cambiar a la siguiente fase después de la fecha límite para envío? Pero sí. Disponible para evaluación. Entonces, ¿desde cuándo puedes hacer tu auto-evaluación? Y la evaluación, compañeros, desde el catorce, ¿no? Catorce de febrero a las cero cero. Va a las siete de la mañana porque es lunes, ¿no? Catorce de febrero. Sí, sí. Desde las siete de la mañana. Desde las siete de la mañana. De lunes catorce de febrero, ¿verdad? Y fecha límite de las evaluaciones. Les voy a dar unos tres días tranquilamente para que ustedes califiquen esto de manera adecuada. Empezamos febrero catorce, ¿verdad? San Valentín. Y hasta el diecisiete. Tranquilamente podrían tenerlo listo, ¿no? Hasta el diecisiete de febrero del veinte y veintidós a la medianoche. Bien. Ajustes mostrar en la página. Grupos visibles. Agrupamiento para el de o tres. Ya. Perfecto. Requerí calificación. Bien, bien, bien. Y guardar cambios de regresar al curso. Poco. Ya. Pienso que esto ya está listo, ¿no? Sí. Ajá. Ya. Entonces, están en la fase de preparación. ¿De acuerdo? Están en la fase de preparación. Y ya les puedo cambiar tranquilamente a las fases de envío. Mira. En esta fase, los estudiantes pueden enviar sus trabajos dentro de los plazos de control de acceso existente. ¿Sí? Aquí les pongo configurar. Listo. Entonces, ya está, lo que está haciendo el sistema es esperando que tú envíes, ¿no? Envíes tu trabajo. Y cambiarlo. A ver cómo ven ustedes. A estudiante. Entonces, mira. Historia y futuro del nylon. Vamos a ver qué le dice el estudiante. Fase de envío. Aquí está, ¿no? No haber realizado la búsqueda y que hayas dedicado tu respuesta a todos y cada una de las preguntas. Las preguntas están en la presentación. Llevar el documento usando procesos de texto. Esto es transformarlo en PDF. Y aquí, claro. Está esperando que envíes las cosas. ¿De acuerdo? Es lo que está haciendo el sistema. Está esperando. Y mira. Abierto para envíos desde el jueves 10 de febrero. Y el plazo de presentación el domingo 13. O sea, les quedan 18 días. O sea, es para que lo hagan bien. ¿Sí? Es para que lo hagan bien. Para que lo hagan tranquilo. Para que lo hagan, como es esto, bien hecho. Ya. Vale. Está el tema del nylon. Está configurado el tema del nylon. Luego ya haremos la distribución de la programación, ¿no es cierto? Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. Entonces, aquí, mira. Aquí están todos ustedes. Y lo que hace el sistema es esperar que los boniticos envíen sus cosas, ¿no? Esperar que ustedes envíen sus trabajos. Vale. Bien. Y aquí estamos. Policetileno y los conductores. Y la historia y futuro del nylon. Bien. Están puestas las fechas. Están dadas las instrucciones, ¿sí? Y nos vamos de nuestra superpresentación que la tenemos aquí. Aquí están las preguntas nuevamente. Échale una captura de pantalla si quieres, pero esto también lo vas a tener. O sea, lo tienes seguro en el aula virtual, ¿no? La presentación con las preguntas para que respondas, ¿no? ¿Cuál es la base de los documentos que tú puedes utilizar en la elaboración de tu taller? Las dos patentes y el documento del señor Carotins. Y también hay videos en el aula virtual que te pueden servir para poder sacar las respuestas del taller. ¿De acuerdo? Se nota clarísimo cuando buscan en Google y cuando siguen los documentos de lectura y los videos que se les pide. Se nota clarísimo, ¿no? Pero bueno, listo. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. 17 personas. Qué bien. Empezamos con 10. Fíjate, estamos con 17 almas. Bien. A ver, démosle ya medio por ir terminando esto en la clase de día. No terminando el capítulo, porque si ya terminamos el capítulo. Pues les diría lección, todavía no. El siguiente polímero de crecimiento que son famosos. O sea, se enseña muy bonito esto de los polímeros de crecimiento porque ya son nombres que son tradicionales, ¿no? Para nosotros. Es decir, hablar de poliéster, bueno, ya lo tienes claro, ¿cierto? Poliéster. ¿Todos los poliésteres son iguales? No. No todos son iguales. Poliamidas. ¿Todas las poliamidas son iguales? No, son diferentes porque dependen de los monómenos. Y ahora llegamos a los poliuretanos. ¿Sí? Ahora llegamos a los poliuretanos. ¿Cómo se les reconoce esto de los poliuretanos? Fíjate, es... En la unidad que se va a repitir no son los uretanos, que son los carbamatos. ¿Verdad? Química orgánica uno. Y para tener esto, pues tienes, fíjate, un éster más una amida. Un solo grupo carbonilo, ¿no? Un éster más una amida. ¿De acuerdo? La forma tradicional, llamémosle así, de obtener el uretano. La forma tradicional de obtener el uretano es cuando mezclas un alcohol con el isocianato por adición nucleofílica. Y lo tienes aquí, ¿no? Esta es la química orgánica uno. Esta parte de aquí, con esto de acá, porque en la química orgánica uno es donde se estudian los mecanismos de reacción. Les he puesto esto para esta reacción a manera de recordar, llamémosle así para ustedes, ¿no? De cómo es lo que se dan las adiciones nucleofílicas, ¿verdad? Es claramente que para que estos electrones no combinados del oxígeno vengan a reaccionar con este carbono, significa que este buen átomo de carbono tiene carga positiva, ¿de acuerdo? ¿Por qué tiene necesidad de carga positiva? Porque, pues, la electronectividad de los dos átomos que la acompañan, en este caso, nitrógeno y oxígeno, pues, causa esa... que se muevan las nubes electrónicas hacia esos átomos, ¿no? Es de ahí cuando tienes el ataque nucleofílico, ¿no? Se te forma un nuevo enlace y por la redistribución de cargas, ¿no es cierto?, para llegar a la estabilidad es lo que tienes aquí, la formación de este grupo amida con éster, ¿no? Mira, lo interesante es que es el éster por un lado y la amida por el otro, ¿no? De ahí tienes el carbamato, ¿vale? Entonces, el carbamato y poliuretano es un éster con una amida en un solo grupo carbonilo. Un éster con una amida y tienes un solo grupo carbonilo, ¿de acuerdo? Bien, como te decía antes, ¿no es cierto?, es interesante que las moléculas que forman o que reaccionan en esto de la polimerización escalonada, pues, tengas repetición de grupo funcional en los extremos de la molécula. ¿Por qué? Porque así, pues, te aseguras de que no solo reacciona una vez, sino que vaya reaccionando, vaya creciendo el polímero por ambos extremos de la molécula, ¿no? Y aquí les he puesto un caso especial, ¿verdad?, de un poliuretano, cuando reaccionas los disocianatos con los dioles, el etilenglicol o el etanodiol, ¿de acuerdo? Entonces, mira, tienes por aquí el grupo disocianato, tienes por aquí el disocianato, se cumple la misma cosa, ¿no es cierto?, de que el carbono tiene su densidad de carga positiva aquí por la presencia de estar unido, ¿verdad?, tanto a nitrógeno como a oxígeno, ¿vale? Tienes etilenglicol y pues se te va formando, ¿no? Y mira, aquí tienes el grupo uretano, que es una amida con el éster, ¿no? Y aquí tienes otro grupo uretano, por donde va creciendo la cadena, ¿no?, por donde va creciendo la cadena, ¿vale? Lo que es interesante de esta polimerización, de este ejemplo del poliuretano, es que no tienes una molécula pequeña eliminada, entonces, chuta, profe, entonces no cae dentro de la polimerización por este growth, por, sí, por este growth, digo, sí, 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 cae dentro, porque son dos grupos orgánicos disfuncionales, dos grupos orgánicos que no reaccionan entre sí, pero que sí reaccionan el uno con el otro, ¿no? Perfecto. Este es el poliuretano, la famosa espuma de poliuretano es también conocida como la espuma flex, ¿no es cierto? Bueno, no, 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 esa es la del poliestireno, perdón, la espuma flex es la del poliestireno, me equivoqué, y hay colocadas un hidrocarburo de bajo peso molecular. Ahora, la espuma de poliuretano es el, le colocas en agua. Acuérdate que es interesante porque cuando reaccionan, ¿no es cierto?, se forman gases insolubles, y que, pues, que es lo que causan el espumado ahí dentro de la, de la, de la, del polímero, ¿no? Y aquí, pues, del ácido carbámico, que está por aquí, ¿no es cierto?, pierde CO2 por la presencia del agua de aquí, ¿no? El agua haría el ataque nucleofílico que estábamos hablando antes, hacia el isocianato, ¿sí? Se forma el ácido carbámico, y, pues, es ahí cuando se pierde el CO2, se pierde el CO2, y es ahí, y por eso que se forma como espuma de poliuretano, ¿de acuerdo? Entonces, estos poliuretanos, pues, también tienes una cantidad de aplicaciones, vamos, increíbles, ¿no es cierto? Cuando tienes poca reticulación, ¡ay, profe!, ya nos pone otras palabras raras, usted en la, en la, en la vida, poca reticulación, yo digo, sí, acuérdate de lo que eran los crosslinks, ¿no es cierto?, las, los, los entrecruzamientos, entre las cadenas, cuando tienes poco crosslink, en estas fibras tienes las famosas estirables, y en sus marcas spandex y licra, ¿de acuerdo? Estas son marcas, ¿no? Voy a comprarme una licra, bueno, te vas a comprar un pantalón que está hecho con una tela que es de poca reticulación de poliuretano, y que la marca comercial es licra o es spandex, ¿no? En cuanto, cuando, cuando tienes mucha reticulación, es decir, cuando tienes mucho crosslink entre las cadenas, muchos entrecruzamientos, pues, el poliuretano te sirve para revestimiento de superficies en pinturas y en barnices, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando, qué sé yo, ya se utiliza poco, pero capaz que has escuchado, hay que lacar los muebles, o sea, si es que te dice algo eso de la laca de los muebles, ¿de acuerdo? Esos eran poliuretanos, muy reticulados, ¿verdad? Que se ponía la laca, o en los pisos se ponía laca antes de que aparezca el famoso piso flotante, ¿no? ¿Sí? Espumas de poliuretano, muebles, colchones de aceite de automóvil, y en el aislamiento, hieleras portátiles, ¿sí? Debes haber visto alguna vez los asientos de los autos que ya viene con el molde de la espalda que es la parte lumbar, ¿no es cierto? Que es una sola como esponja, esponja, llamémosle así, ¿no es cierto? Poliuretano, ¿sí? La espuma del poliuretano cuando tienes el ataque nucleofílico por el agua, ¿no? Veamos, es que encontramos una foto de esto aquí para que la vean, ¿no es cierto? Espuma, poliuretano, asiento, autos. Veamos, es que hay una... Ah, sí, mira, aquí lo tienes, ¿no? O sea, si tú abres, no lo vayas a hacer, pero por dentro los asientos de los autos modernos son espuma de poliuretano, y le puedes dar la forma que tú quieres, y ahora es esta esponja anterior, ¿no? ¿Qué polímero se dice esponja? No tengo ni idea. Pero por lo liviano que es de espuma de poliuretano, pues te va bastante bien para estos asientos de los autos, ¿no? El interior de las hileras, y me gustó esta aplicación, que el primer corazón artificial, el YARVIC-7, que también lo podemos buscar aquí en la internet, pues para que lo veas, el YARVIC-7, YARVIC-7, Artificial Heart, fue construido total y absolutamente de poliuretano, ¿no? Aquí está, mira, el primer corazón artificial. Está ahí en el museo, en el Smithsonian, fíjate, ¿sí? En el museo natural de la... Y aquí tienes las fotos, ¿no? Del YARVIC. Y todo está construido en poliuretano, fíjate. Artificial Heart, ajá, mira, poliuretano. También está hecho de Dacron y de policarbonato. El Dacron lo hemos estudiado, el poliuretano lo estamos estudiando y el policarbonato lo estamos estudiando, ¿no? Aquí tienes el primer corazón artificial, ¿no? Hecho con polímeros. Por eso me gusta esto, ¿no? Porque te pone muchas cosas, ¿no? Entonces, ve, el uso que tiene poliuretano es, pues, grandísimo, grande, 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 grandísimo. Yo pienso que está aquí, porque de aquí ya vamos hablando de otros polímeros, y esto es La Baquelita, ¿no? 1907, pero ya incluso en alguna clase hablamos del Museo de La Baquelita. Eso me gustaría ponerles también como link de interés en el curso de química orgánica. En fin. Dudas, preguntas, inquietudes, cuestionamientos, frustraciones respecto a la clase de vida, de los crecimientos que lo han dado. Hemos visto varios polímeros. Fíjate, el PET, poliuretano. O sea, chévere. O sea, y se va viendo esto con ejemplos, que es lo que me parece más enriquecedor, ya voy a decir, más allá de la parte química. Bueno, la química tienes que saber, y tienes que saber súper bien, pero más allá de eso es que se lo va viendo esto con ejemplitos, ¿no? Aquí pregunta, y les ponemos aquí en el present. Aquí dice, supporting preview presentations. No, yo no quiero saber mucho. Ah, ok, ya. Gracias, Jordi de Mentimeter. Chao. Ya. Ahí lo tienes, ¿no? Código 8664-9501. Mentimeter. Mentimeter.com, ¿no? Y hazme preguntas o levanta la manito aquí en la sala del Teams. 16 presentes. Siempre falta gente. Es increíble. Muy bueno. Ah, son viejos de universidad ustedes. Así que estoy, soy todo oídos. O leo. Si tienen alguna, alguna duda o pregunta. Lo que has visto es espuma verde que hacen videos virales. ¿De qué políbero trata y por qué se expande tanto? Espuma verde que hacen videos virales. No, no he visto de qué me estás hablando. Déjame ver. Espuma verde en video mirable. Espectacular video de volcán de espuma creado por unos... ¿Será esto? Del volcán de espuma creados por unos youtubers. Ah, caramba. Estos cookies no me gustan las cookies, pero bueno. ¿Este será? ¿A este te refieres? Pensaría que sí. Ponme un me gusta ahí. Uy, ¿qué es esto? Ah, esto de aquí. No sé qué será. Pero es una reacción súper violenta, ¿no? Mira. No sé qué será. No sé qué será. La espuma ahí. ¿Qué hacen estos chicos? Ja, ja, je, je, me río y se hacen virales y ya está. Esta espuma debe ser. ¿Qué locos? Pues no lo sé. Oh, mira, y llenan toda la casa de esa espuma y se se pone a volar. ¡Qué locos! No lo sé. Ya voy a ver si es que me encuentro algún TikTok por ahí para ver de qué dicen que es esta cosa, a ver si es cierto. ¿Por qué se expande tanto? Es por los gases, ¿no es cierto? No sé de qué está hecho, pero se expande tanto, ya te digo, cuando tienes un gas que se va atrapando entre las fibras del polímero es lo que se expande así mucho, ¿no? Como las espumas de polioleterano o la espuma de polistireno. Se expande. ¿Sí? Los gases, pues, buscan ocupar el volumen y como tienes tantas fibras ahí, ¿verdad? Por eso se expande tan rápido. Pero esos son los gases, ¿no? Interesantes tus videos para explicar cómo funciona eso de le ponemos un poco de agua y sacamos espuma de polioleterano. O le ponemos un poco de hidrocarburo de cinco carbonos o cuatro carbonos y pues, como es volátil, pues se expande y tenemos la espuma de polistireno. Algo no funcionó. ¿Qué pasó? ¿Qué no funcionó? Algo no funcionó. No estoy de acuerdo. Algo no funcionó. Volver a intentar. Ah, en el menti. Ah. Oh, no, pues. Primera vez que nos falla el menti, ¿no? Primera vez que nos falla el menti. Ecuador o Brasil y clasificamos el mundial. Ecuador. Dicen que nos faltan cuatro puntos. No lo sé. No lo sé. O sea, matemáticamente, ¿qué dicen? ¿Le hemos ganado a Brasil aquí en Quito? Sí, sí le hemos ganado. Recuerdo que estuve yo en el partido, o en el mítico partido del Ecuador-Brasil, ahí en el estado olímpico de Tahualpa y pues, se gritaba el sí se puede, ¿no? Y se le veía bailar a Bolidio Gómez y tanta cosa. Años, ya son de esos, ¿qué bestias? Años noventa puede ser. Sí, cuando fue la clasificación del Corea Japón 2002, me parece que fue eso. Puff. Pues así le hemos ganado. Esperaría que le ganemos ahora también. Ya. No hay más preguntas, muchachos. Pues espero que les haya sido chévere la clase, que no se hayan aburrido y pondránse a estudiar nomenclatura. Que me dejé, yo esperé que me iban a saltar ahí entre diez a darme la respuesta de esos números y se demoraron demasiado. Así que pondránse a estudiar nomenclatura. No puede ser que sigan avanzando sin saber nomenclatura. Fatal. Mal, 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 muy mal. Ya está. Les deseo un gran día, chicos. Por favor, cuídense si van al estadio o si no, pues vean por el partido. No sé por dónde lo pasen. Pero bueno, por el canal del fútbol, será seguro. Bueno, en fin. Adiós. Que tengan un buen día, ¿no? Sí. No. Bien. no. No. Gracias.